Joaquín Muñoz anunció la supuesta aparición de Juan Gabriel afirmó que el hijo del cantante llamado Iván y su esposa Simona Ackman querían desaparecer al divo de Juárez, por eso el intérprete decidió fingir su muerte. Ante la supuesta ola de declaraciones que se han dado en torno al regreso de Juan Gabriel tras su muerte en 2016, Joaquín Muñoz indicó que el supuesto fallecimiento del intérprete de Querida fue premeditado. Según Muñoz, para esconderse de la mira de su hijo Iván y su esposa, la familia Ackman Salas, ya que ellos deseaban desaparecer a Juanga para quedarse con su fortuna. La familia Ackman Salas tenía un plan de desaparecerlo para quedarse con la fortuna de él. Iván Salas, su esposa, quien es la jefa de la banda, Jesús Salas, y la hermana querían desaparecerlo. Él vio el peligro y por eso se fue, dijo Muñoz al programa matutino hoy por este motivo Juan Gabriel no ha querido reaparecer en medio de comunicación, como él afirmó desde meses atrás, por miedo a que lo encuentren y ahora sí, lo desaparezcan. El amigo del cantante también indicó que no tiene miedo de que la familia Ackman Salas decida desaparecerlo como lo intentó con el Juan Gabriel, se siente seguro afirmó el escritor. De la misma manera Joaquín Muñoz reveló que en enero próximo el vivo de Juárez reaparece.